Eso fue increíble, yo tengo casi dos meses haciendo un trabajo de detective, el trabajo que debe ser la Fiscalía lo hace Mildred Sánchez, porque es una responsabilidad de la Fiscalía velar por la seguridad de los ciudadanos. Cuando un contribuyente llega a las nueve de la noche, a las dos de la mañana, y llega y encuentran 20 gente, y para ellos el número quinto tiene que pagar dos mil pesos, la responsabilidad de la Fiscalía. Eso fue increíble lo que hizo Victorio, porque fue él personalmente que dio la orden para que libertaran a las 12 personas que se detuvo. Se apresaron a las 4 de la mañana, a las 7 y 40 ya había uno en mi oficina diciéndome, Mildred, dime, ¿y qué? Estoy suelto, ¿qué tú hiciste? ¿Cómo tú te sientes? Entonces después dicen que los servidores públicos, que las instituciones hay corrupción. ¿Cómo yo puedo controlar la corrupción si ellos no me ayudan? Se le hizo comunicación al Procurador, a Felipe. Se le envió una carta al Fiscal diciendo que en fecha tal, lo que no se decía en la fecha, pero que en fecha tal había posibilidad de hacer una redada porque se está haciendo en todo el país. En el único sitio, Pedro Fernández, que no se cumplió el acuerdo que hizo el Procurador Domínguez Brito con pasaporte fue en San Francisco, en Macorís. En todos los lugares, cuando van a hacer la redada, duran 24 horas, que es lo correcto, ¿verdad? Porque se le debió de dar la oportunidad, pasaporte, de hacer informar lo que es un expediente que no me dieron tiempo. O sea, a las 7 y 40, cuando ya yo iba a comenzar a labores, a escribir, ya habían ido a decir que estaba suelta, ¿qué tú ibas a hacer? Nada. Y fue Victorio que lo soltó. El coronel fue donde Victorio, a su oficina, y le dijo, y Victorio quiso justificar, y le dijo, eso es imposible usted justificarlo. ¿Usted debió darme tiempo hasta las 8 de la mañana? Ni que sea. Para ellos es un procedimiento, porque se supone que estaban detenidos. Yo ahora vengo aquí, ahora, a la policía. Aquí te meten preso a cualquier gente, sin justificación. Le dan para adentro. Entonces, ¿por qué no le dieron justificación? Cuando hay personas ahí, Pedro, que tienen hasta 20 fichas. De esos jóvenes que están ahí, hay personas que tienen 20 fichas. ¿Y por qué no le dan la oportunidad a eso? Tú viste lo que pasó ahora con un muchacho que se entregó, CACU, algo así. Que no lo quisieron, no lo dejaron detenidos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pero oye, mi hermano, Macorí tiene lo que se merece. El fiscal que tenemos aquí es incompetente de estar en esa institución. Y yo no soy abogada ni soy de ley, pero sé cuáles son mis derechos.